Otra vez, uh, yo, 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 otra vez, yeah, otra, otra, otra vez, yo, 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 uh, uh Otra vez huelo a cheese, huelo a Tex-Mex, ¿qué te crees? No soy rich, no me dura el mes Tengo un tic del estrés por gastar de más, por matar la sed hasta escupir sad Musicaicas, musi, musicaicas, musi, musicaicas, musi, musicaicas Otra vez huelo a weed, otra vez a hash, otra vez a beat, pon el beat y yo detrás Otra vez huelo a cheese, huelo a Tex-Mex, ¿qué te crees? No soy rich, no me dura el mes Tengo un tic del estrés por gastar de más, por matar la sed hasta escupir sad Musicaicas, musi, musicaicas, musi, musicaicas, musi, musicaicas Otra vez huelo a weed, otra vez a hash, otra vez a beat, pon el beat y yo detrás Parece mentira, después de mamar me lo coge y me tira Qué vida más aburrida, qué rollo más aburrido maniga Vigila esa ira, sabes que sigo en la mía Focus a la melodía, focus a la melodía Y por mucho pájaro nadie me pía, nadie me pía Todo lo malo me llama, soy carne de drama, alcoholes y escama Melomanía insana, me lo lía hasta mi mamá Ahora que soy una dana, vuelve frío al jodido panorama Ahora que todo me lo mama, puedes volver a la cama Otra vez huelo a cheese, huelo a Tex-Mex, ¿qué te crees? No soy triste, no me dura el mes En un beat de los tres, por gastarte más Por matar la sed, hasta descubrir seas Musicaicas, musi, musicaicas Musicaicas, musi, musicaicas Otra vez huelo a weed, otra vez a hash Otra vez a beat, pon el beat y yo detrás Musicaicas, musi, musicaicas Otra vez, musi, musi, musicaicas Musi, musicaicas Gracias por ver el video